Música Amigos televidentes nos encontramos en la cueva de los metropolitanos de Nueva York pero en el Yankee Stadium estamos en la serie del Soulway y uno de los protagonistas de esta serie es uno de los nuestros José Reyes José, qué bueno verte otra vez en la gran carpa y con el equipo que tú siempre has llevado en el corazón los metropolitanos de Nueva York Gracias mi hermano por darme la oportunidad de estar en tu espacio súper contento de estar una vez más con el equipo que me dio crecer como jugador, como ser humano y nada, siempre dándole la gracia a Dios por todas las bendiciones Las cosas pasan por algo para adquirir experiencia para adquirir sabiduría fueron momentos difíciles en la carrera de José Reyes en esa pausa que no se sabía qué iba a pasar con José y finalmente Dios puso su mano y te trajo de nuevo ¿Qué aprendiste de eso? Bueno, como tú dices el último año ha sido un poquito difícil para mí vamos a decir fue porque ya todo lo hemos puesto en el pasado y estamos enfocados en lo que es vivir una vida mejor y tratar de disfrutar el juego con esta nueva oportunidad que me dieron los niños y mecs y nada la experiencia es de ser mejor persona y saber que hay cosas en la vida a veces que uno no debe hacer pero como yo siempre digo somos humanos no perfectos todo el ser humano comete errores ¿me entiende? lo que uno tiene que hacer es aprender de esos errores y si tú aprendes de ellos tú vas a continuar viviendo una vida bien Aprovecho esta oportunidad que nos brinda aquí en el estadio Los Yankees hablando un poquito de tu hobby hay mucha gente que se confunde y piensan que tú le dedicas más tiempo a la música que a la pelota pero en realidad yo sé que no explícale un poquito con tu propia palabra ¿qué es tu hobby? ¿qué es lo único que tú haces aparte de la pelota? Pero yo diría que es súper confundido está la gente porque todo el que me conoce a mí sabe que desde que yo estaba aquí mi inicio de mi carrera yo siempre he jodido con música bueno, antes nadie decía nada como yo me robaba 60 bases daba 20 triples nadie decía nada pero yo vengo haciendo esto de música desde que yo era niño y estaba en la primaria en Dominicana lo de esto esto es mi hobby la música es mi hobby yo no hago música durante la temporada yo hago una canción prácticamente por año y es algo de motivación para los jóvenes ¿me entiendes? acuérdense algo señores esto yo lo hago de hobby todo el mundo tiene derecho a tener un hobby todo ser humano a mí no me gusta el golf juego dominó a veces el dominó no es mi hobby el golf no es mi hobby ir a pecar no es mi hobby el hobby mío es la música como le digo todo ser humano tiene derecho a tener su hobby el hobby mío es la música así que ya ustedes saben para que entiendan un poquito de lo que es mi hobby finalmente ya con tu hobby el mes pasado no hubo una canción en la radio nacional e internacional que sonara más que la canción cántale un poquito de eso la cancióncita esa que se pegó o la de Sigo Arriba que decía tengo un par de vaina mi nombre que ni siquiera sé su nombre tengo que tenis un par de tenis por cada paso que yo di de calzo ya tú sabes eso se pegó se pegó a la gente le gustó al final eso es bueno gracias por el apoyo a todo el que apoyó la canción de Sigo Arriba y todos los grandes ligas estuvieron apoyando por ahora hablando de los metropolitanos están bien posicionados tienen un equipo compacto tienen buena defensa tienen buen picheo tienen buen relevo y tienen la oportunidad de volver a la serie mundial y ganar en la división del este de la liga nacional traen a José Reyes no está solo en la posición va a tener que batallar bastante pero nosotros creemos en ti y sabemos que esa lesión que te está molestando en la costilla háblanos un poquito de eso ¿cómo va eso? no este gracias a Dios ya hoy comencé a moverme comencé a correr comencé a batear yo creo que vamos por el camino correcto todavía me quedan como 7, 8 días en el DL en la lista de lesionados y yo creo que vamos por el camino correcto yo creo que en 7, 8 días tendrán a José Reyes en grandes ligas una vez más y nada no estamos contentos en la situación que está el equipo o sea en la posición que está el equipo pero sí confiados de que podemos ser mejor y que podemos competir hasta el final y yo creo que con la adquisición que tuvimos de J. Bruce va a ayudar al equipo bastante finalmente las cámaras son todas tuyas nosotros los dominicanos latinoamericanos contentísimos de verte otra vez en grandes ligas gracias por esta oportunidad es un muchacho que quiere ser como José Reyes la melaza nada mi hermano gracias a ti primeramente por la oportunidad de compartir otra vez en tu espacio contigo nada un saludo a todas las fanaticadas no solamente que siga José Reyes sino a todos los peloteros dominicanos y latinos del mundo gracias por todo su apoyo y gracias por el apoyo que me ha brindado en este año que ha sido un poquito difícil para mí pero estamos aquí vivos con salud con lo importante y a todo el que está luchando por un futuro y posee alguien en el mañana trabaje duro buena actitud manténgase positivo y olvídese de que le digan a usted que usted se va a volver loco porque está practicando mucho porque yo practicaba dos veces al día y en mi campo había gente que decía mira ese chamaquito se va a volver loco y mira ahora quien es este servidor 13 años en grande liga así que ya tú sabes cuando tú tengas un sueño no permita que en este día que tú no puedes lograr ese sueño sigue positivo y firme esa es la clave del éxito bueno la voy a pedir rapeando José Reyes sigue caliente y este es el programa que le gusta a la gente yo soy Gabriel Balcácer José Reyes estuvo con nosotros